...19 minutos con imagen desde el lugar donde está la información. Imágenes que ya podés compartir en la gran web de Santa Fe, www.santafe.com.ar La aplicación Airete Bésil la tenés descargada en tu celu o en tu tablet, toda la pantalla de cable video digital. Bruno, contanos dónde estás y qué es lo que estamos viendo. Estamos en la Ruta Nacional 168, mano hacia Paraná, como recién lo venías informando, con esta obra que se está haciendo de repavimentación sobre la Ruta Nacional. Hay media calzada que está obstruida, producto del trabajo que se está realizando, es el carril lento, por lo menos en donde se está haciendo la obra, y es por eso que hay algunas demoras. Y viendo que hay muchos vehículos transitando a esta hora de la mañana, se empieza a cargar, vos me vas a poder ayudar hasta cuando termina justamente la fila. Yo he podido pasar, porque hemos cruzado por acá, y lo he podido cruzar en menos de cinco minutos, pero bueno, son demoras, producto justamente de esta obra. Seguramente, está acá en mediodía. ¿Cómo? La fila de vehículos, Bruno, ya la demora, comienza a la altura de la Fuente de la Cordialidad. Claro. Bueno, mucha precaución, mucho cuidado, sabemos que es una vía muy rápida, es una ruta, donde van a alta velocidad, así que hay que tener mucha precaución y mucho cuidado, y a tener su cuenta justamente esta obra, porque es cuando se transforma este cuello botella, este embudo, cuando la calzada se reduce, comienza a la altura de lo que es el predio donde están los boliches, frente a la ciudad universitaria. Tiene mucha precaución y mucho cuidado, llega antes de, por lo menos del corte, termina antes de lo que es el barrio del Pozo, es un tramo medianamente corto, pero bueno, genera algunas complicaciones, como recién lo venía manifestando vos, porque la cola llega prácticamente hasta la Fuente de la Cordialidad. Y el tema es que estos talabajos van a estar hasta pasaditos en mediodía, y después, obviamente, hasta donde tenemos información, estarían cambiando de carril para, bueno, hacer estas mismas tareas, pero ya en lo que es sentido a la ciudad de Santa Fe, así que mucha precaución, nosotros vamos a mantenerlos informados, obviamente, porque somos la radio del tránsito, de cómo está a esta hora el tránsito en la Ruta Nacional 168 durante toda la jornada y lo que duren, obviamente, estas tareas de repavimentación que, reiteramos, ¿no? Se van a extender estas obras hasta el mes de febrero, prácticamente, así que vamos a tener que tener paciencia, no queda otra, ¿no? Porque se busca mejorar la calidad de transitabilidad en esta traza que tiene un tránsito muy, muy importante, ¿no? Ya sabemos los números, ya se ha hablado aquí con el Administrador General de Vialidad Nacional y nos ha dado los números, ¿no? De la cantidad de vehículos que pasan por Vía Autoronio, Ruta Nacional 168, sin dudas, es la ruta del Mercosur, y obviamente tiene un tráfico muy, muy, muy importante, Bruno. Totalmente, totalmente. Tengo la misma información que van a estar trabajando hasta el mediodía y luego cambiarían justamente los trabajos al sentido contrario. Pero, bueno, mucha paciencia. Sabemos que hoy sábado, que muchos van a la zona de Quintas o a la zona de Paraná, algunos que trabajan, en Santa Fe tienen que volver a Paraná cerca del mediodía, y es por eso que hay que tener mucha precaución y si pueden servir con anticipación, mejor, y si no, paciencia. Paciencia por esta obra que se está realizando, repetimos, en la Ruta Nacional 168 a la altura de la ciudad universitaria. Perfecto, Bruno, ha sido muy completo el informe, además con imagen desde el lugar donde está la información. Volvemos en un ratito. Cuando quiero. Hasta luego. Allí estaba Bruno Balletero. Estaba trayendo... Me maten cuando quieras. Estaba trayendo información y además imagen que todavía continuamos viendo de cómo está el tránsito sobre Ruta Nacional 168. Mucha precaución para quienes van a ir por Ruta Nacional 168 hacia la zona de la costa, vehículo uno tras otro. Hay demoras, esto tiene que ver con tareas que se están realizando sentido hacia Paraná por Ruta Nacional 168. Las demoras comienzan prácticamente a lo que es la altura de la fuente de la cordialidad. Así que precaución, esto es sentido hacia Paraná. Pasadito el mediodía, no sabemos la hora exacta, pero va a ser pasado el mediodía, las tareas se van a cambiar de carril y va a ser sentido hacia la ciudad de Santa Fe. Allí estaba la información de tránsito justamente en la Radio del Tránsito. Exclusivo, único medio, en vivo. Aire de Santa Fe, la radio del tránsito y del tiempo.